En la antigua Grecia, al hacer un brindis, las personas bebían una parte del contenido de su copa y le dejaban el resto a la persona por la que brindaban. Así surgió la palabra griega propino, que significa bebo antes, es decir, antes de la persona por la que se brinda. Más adelante, en tiempos del Imperio Romano, esta expresión se transformó en el verbo propinaré, que significa dar de beber. Con el correr de los siglos, la palabra propinaré se transformó en el verbo castellano propinar, que significa, además de dar de beber, administrar una medicina y dar un golpe. El verbo propinaré también es el origen del sustantivo propina. La propina, como es bien sabido, es algo que se le da a una persona como reconocimiento por sus servicios. La propina, como es bien sabido, es algo que se le da a una persona como reconocimiento por su